Te acariciaba el viento Te llevo a la arena bañada en salitre Te acariciaba un marinero en tierra Pero esta vez no era yo Te conocí en Conil de la frontera Nunca es primavera donde tú creciste Sigues teniendo carita de pena Pero no me mires con tus ojos tristes Bañada en salitre Flota en la memoria de los días grises Fumo en la ventana Veo tus siluetas sobre el arrecife Algunas flores crecen en las dunas Sube la marea y se hacen invisibles Algunas duermen a la luz de la luna Persiguiendo sueños imposibles Oh, bañada en salitre Flota en la memoria de los días grises Oh, fumo en la ventana Veo tus siluetas sobre el arrecife Oh, bañada en salitre Flota en la memoria de los días grises Oh, bañada en salitre Fumo en la ventana Veo tus siluetas sobre el arrecife Y ahora tendré que salir a buscarme Alguien que me arranque de cuajo la pena De alguna manera tendré que olvidarte Tengo que olvidarte de alguna manera Oh, bañada en salitre Oh, bañada en salitre Flota en la memoria de los días grises Oh, fumo en la ventana Veo tus siluetas sobre el arrecife Oh, bañada en salitre Flota en la memoria de los días grises Oh, bañada en salitre Fumo en la ventana Oh, bañada en salitre Veo tus siluetas sobre el arrecife Y ahora tendré que salir a buscarte Y ahora tendré que salir a buscarte